Estoy al otro lado del puente natural y las olas del mar acaban de mojarme como haciendo una atentencia de que estoy de más aquí pero simplemente quiero mostrarles lo maravilloso de este lugar para visitarlo con su familia ahí tenemos la piedra que se quede desprendida como aquí hace un momentito les dije y a ver si puedo acercarme un poco más porque el viento está muy fuerte y las olas están terribles hoy y por poco me mando aquí pero déjame ver si puedo acercarme un poco más a la piedra desprendida para que vean lo que es la erosión del agua esta piedra hace poco estaba pegada a esta parte de este puente como les dije las fuerzas de la naturaleza están haciendo lo suyo pero les recomiendo no sea parte de la destrucción de la naturaleza al contrario sea parte de su conservación y beneficio y vean que hermoso es este lugar vean que hermoso es esta playa y que impresionante es este lugar que usted puede visitar y esto es parte del inmenso orgullo que siento de ser puente de Rubén y del inmenso orgullo que siento de haber nacido en la calle y con muchísimas gracias gracias